Música Ese es el objetivo central del Paseo del Libro, acercar a los niños, a los jóvenes, a la literatura. Porque la verdad que en estos tiempos, en la era de la comunicación, pudiéramos decir, es cuanto más alejados están. Y a veces no es tan simple que con un libro que se sienten a leer. Entonces, pretendemos llegar a aportar nuestro granito de arena a través de distintas expresiones. Y nos parece que, bueno, a través del teatro, a través de la música, a través de las narradoras, es una forma de que ellos se identifiquen y puedan disfrutar, porque realmente vemos al final de cada uno de los turnos cómo se van contentos y conformes con lo que han visto. Y están disfrutando seguramente de una obra literaria muy rica. Se van alternando algunas actividades aquí, otras en la biblioteca, obviamente las que por ahí el tamaño de la actividad lo permite, porque el salón es un poco más chico, pero realmente eso nos ha facilitado y ha enriquecido también el trabajo. Y hace que la biblioteca pueda estar desarrollando un rol activo en todo lo que es el trabajo cultural. Acá, digamos, específicamente en el paseo del libro, este año me han convocado y traje el espectáculo de Viejas Valijas Viajeras, que es de una narradora que va contando historias, que las va sacando de su valija. Es un espectáculo que se adapta a diferentes edades. Por supuesto los cuentos son distintos, algunos, y además se adapta la manera de contar, porque cada edad, digamos, tiene una recepción diferente. En la Biblioteca Popular Mitre, narrando historias para adolescentes. Y bueno, ahí por supuesto el espectáculo es totalmente distinto, porque la idea es acercar los autores, específicamente a los adolescentes. Por eso cada cuento iba acompañado de un pequeño relato sobre el autor. Y les propuse a los chicos y les mostré los libros propiamente de donde están sacadas algunas de las historias, para invitarlos a leer y a versionar, porque el cuento narrado nunca es igual que el cuento leído. Uno le va poniendo de su propia cosecha, le va poniendo, o a veces directamente lo adapta. Y también les propuse a los que puedan y a los que quieran escribir sus propias historias, porque a veces a uno le parece que no está a la altura de los demás escritores. Sin embargo, uno empieza a escribir y empieza a leer y se va retroalimentando. Nosotras son de cuento y hacemos cuentos musicalizados en vivo. Es decir, que contamos historias, pero sumamos a eso recursos, tanto del teatro como de recursos sonoros y música. O sea, es una confluencia de artes para que la historia se enriquezca y llegue a los espectadores. Y compartir con los chicos también por qué elijo una canción X o por qué un instrumento X. Y me parece muy... Bueno, a mí me interesaría, o me interesó cuando era más joven, que alguien me explicara cómo hacía, que no fuera tan misterioso todo, de alguna manera, porque lo que quisimos transmitir es habilitar las diferentes capacidades que todos tenemos. Creo que eso fue la razón por la cual compartimos, mostrar los instrumentos, contar por qué elegíamos una canción, por qué contextualizamos en un entorno natural o en otro, etc. A nosotras que somos enamoradas de la literatura, que de todas las edades hemos visto, desde niños, anoche llegamos y había gente adulta en el espectáculo. Bueno, es maravilloso. Y además si queda la gente mirando los libros en los stands, comentan, y eso, percibir eso, escuchar eso, es maravilloso. Personalmente, y creo que las dos, pensamos que es fundamental y muy importante que este tipo de eventos se sigan generando en todos lados. y para todas las edades.